Música Oye, te tengo la clave Si no ha visto nada que sirva es que no ha sintonizado la llave Autocruo a la cabeza comandando el ecuadrón Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Un instante de tu amor Por un sello de tu gloria Muy buenas noches, muy buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos Que cada jueves están con nosotros en este espacio tan lindo Que el Señor nos ha permitido abrir aquí en este programa La Llave Que es una conexión entre la Iglesia Vida Y el programa Vida Abundante que se transmite Los Martes en Radio Acción Cristiana Y tenemos este espacio aquí en este lindo canal No solamente en Dominican View sino también al canal 24 My TV A través de todos los cables allá en la República Dominicana Seis en total aquí también a través del Internet A través de Cable Más y de todos los medios que se están añadiendo A esta linda cadena radio emisora y de televisión Así que lindo poder tener con nosotros en este día a cada uno de ustedes Les bendigo desde acá un gran deseo de parte de nosotros De que Dios les bendiga a usted, a su familia Y como siempre acompañada de gente buena, de gente linda Con nosotros el Pastor Octavio y también el hermano Miguel Regalado Que nos tiene buena noticia en el día de hoy Así que hermano Miguel, bendiciones, Pastor Octavio Buenas noches Pueden saludar a ese lindo público que nos está mirando en el día de hoy Buenas noches, soy Miguel Regalado Pertenece a la iglesia, a la sinagoga en New York Al Concilio Latinoamericano Ya los últimos cuatro años que conocí de Dios Pues vine y me quedé No que muchos llegan y pasan Sino que conocí a Cristo Y me he quedado y le he dedicado los últimos años Completamente al Señor Que lindo, Pastor Octavio, saludos Saludos otra vez, otra vez Pastor Es un orgullo poder estar aquí nuevamente en la televisor Quiero saludar a toda esa gente linda que siempre nos escuchan En Nueva York, en New Jersey, en todos los lugares Nos sentimos contentos porque siempre tenemos gente linda con nosotros Siempre le traemos sorpresas para que ustedes estén conectados con nosotros A través de las cosas lindas que estamos haciendo aquí Bendiciones a todos Amén Mucha gente, mucha gente se está preguntando en el día de hoy, de verdad ¿Cuál será el testimonio que el hermano Miguel nos va a compartir en el día de hoy? Y fíjense, no es, no tiene que ver nada con una sanidad divina No tiene que ver nada con un milagro financiero Fíjense, como Pastor, yo siempre le digo a los hermanos El Pastor Octavio me ha escuchado decirlo Que yo no soy Pastor de púlpito O sea, lo que quiere decir es que no solamente estoy interesado en las bendiciones espirituales Que cada uno de ustedes como ser humano necesitan Sino también en las diferentes cosas que como seres humanos Cada uno de nosotros de una forma u otra También necesitamos de parte de Dios ser contestada en nuestra vida Así que miren, no se vaya de ahí Porque cuando regresemos Vamos a regresar con el hermano Miguel regalado Y una tremenda noticia que queremos compartir con ustedes Como Pastor, todo lo bueno que encuentro Y todo lo que puede ser de bendición A la iglesia, al pueblo, a mi familia A la comunidad Trato de una forma u otra transmitirlo y compartirlo Y no hace mucho que conocí al hermano Miguel Y lo que él está haciendo, una labor muy linda Y que puede ser de bendición para muchos de ustedes Así que no lo cambie, no se mueva Cuando regresemos vamos a hablar con el hermano Miguel regalado Acerca de ese sueño que usted tiene Que muchos de ustedes tienen Yo lo sé que sí, no me digan que no Tienen ese sueño El hermano Miguel es el canal Y el instrumento que Dios quiere utilizar Para hacer ese sueño realidad Así que regresamos en breve No lo cambie, vamos a unos comerciales Y regresamos aquí otra vez a estudio Bendiciones Regresamos Y llevar esta palabra de aliento Que termine todo tu sufrimiento En el nombre de Jesús Amén A ti que las dificultades ya te aburran Amén 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 Yo sé bien que está sufriendo Por eso tú a mí me tiras Porque tengo lo que tú no tienes Y eso te guía Tú eres palomo y vives roto Tú no tienes nada, tú tienes que ser loco Y no te hablas de mí Ya tú el diablo no te comas Me dicen en el banco, hola Don Cuarto Quiero un café, porque le ayudamos Y tú en la calle cogiendo otro de lucha Salsa con fuego Ven a bailar y a disfrutar de lo mejor que ofrece Salsa con fuego Localizado en el 2287 de Cedar Avenue en el Bronx Los platos más exquisitos de toda el área Los artistas más famosos Los miércoles Ven y disfruta del talento de Tony Bravo Para reservaciones 718-561-6161 Salsa con fuego En el Bronx Nadie como él Pi Álvarez Asociados Donde sus problemas de Incontax Son resueltos Llenando taxes Y asuntos de inmigración Pi Álvarez Asociados Hoy me saco punto con tu suerte ha llegado Ya no tienes que soñar Ahora hoy me saco te dice que números jugar Solo tienes que escribir en tu computador o celular Hoy me saco punto con Entra y regístrate con Facebook Automáticamente Te damos 5 consultas completamente gratis Y desde tu perfil solo tienes que consultar mis números de la suerte Y esos son los que te recomendamos jugar Si en vivo quieres consultar Entra aquí Y nuestros expertos te dirán que números jugar Pero puedes enviarle los números de la suerte a tus amigos Y le enviaremos un mensaje a su celular Si quieres saber en que lotería salieron tus números del día Solo tienes que darle a mis aciertos Y día por día Te diremos donde tuviste suerte Consulta tus sueños Tu horóscopo Los resultados de la lotería Los encuentras aquí en hoymesaco.com Se acabó el plaguear Prueba Y verás como tu suerte cambiará Hoymesaco.com Una vez más Quiero darle las gracias A cada uno de ustedes Que están con nosotros Ahí en casita Viéndonos tranquilamente Queremos llevar paz y bendición Pero también información Información interesante Decía ahorita Que hay mucha gente que tiene un sueño Y yo quisiese que sea el Pastor Octavio Diría el Pastor Octavio Pero porque a mí ¿Cuál es ese sueño Octavio De mucha gente que vive aquí en el norte? Bueno mire De verdad, de verdad Los que viven acá en el norte Le han dado mucho frío Le han dado mucho frío como a mí Créeme que si fuera por mí Pastor Castillo Y mi hermano lindo aquí Que está aquí Si fuera por mí Yo estuviera viviendo ahora mismo En un sitio caliente No quiero decirle a dónde Porque eso ya le toca a él Pero yo estuviera viviendo En un sitio caliente Pero como hay que ser la voluntad de Dios Pues hay que ser lo que Dios diga Amén Que lindo Pues miren Yo sé que muchos de ustedes Que nos están viendo Tienen ese sueño De que algún día mudarse a la Florida Vamos a decirlo así Mucha gente del norte Mucha gente incluso Le voy a decir algo Usted que vive en la República Dominicana Porque ha aprendido mucho Con el hermano Miguel Y es que personas Aún estén fuera De los Estados Unidos Pueden comprar casa en la Florida Hay una compañía Que se llama Envy Marketing Y es la compañía Que representa el hermano Miguel Regalado Y precisamente Se dedica A vender Y también a financiar No solamente casa Sino también Solares Solares Que regularmente Los bancos no financian Pero que pasa Esta compañía Envy Marketing Hace más de 30 años Que compró terreno En la parte Oeste De la Florida Lo que es Ayúdenme hermano Miguel Lo que es For Meyers Sarasota Es por el área Donde está Tampa Yo sé que mucha gente Está familiarizado con Tampa Entre Tampa y For Meyers Amén Entonces ¿Por qué el hermano Miguel Está aquí con nosotros? Porque es el enlace Entre esa compañía Que se llama Envy Marketing Y la comunidad latinoamericana De aquí De la ciudad de Nueva York Y de New Jersey Y el papel del hermano Miguel Regalado Es ayudarle a usted A comprar su casa En la Florida Así que la primera pregunta Que debo hacerle El hermano Miguel Regalado ¿Qué es MBP Marketing? Sí Buenas noches de nuevo La MBP Marketing New Vista Properties Estamos en el mercado Como decía Unos 30 años Estamos trabajando En el área de Florida Estamos Varias ciudades En Florida Que nosotros La hemos vendido Con este programa Que traemos Hoy Que le vamos a presentar En un momentito New Vista Properties Es MVP Marketing Of New York New Jersey Entonces tienen 30 años Específicamente Vendiendo propiedades En todo lo que es la Florida Todo lo que es Florida Nosotros comenzamos En la Florida Lo que es el área De hoy Donde está El estadio de los MECS Que antes era un sueño Hablar de esa área Que es el área Del océano Atlántico Estuvimos en el área De Cape Cora Cuando antes no existía El aeropuerto Por Mayes Estuvimos en el área De Ocala En el área De Quisime Tenemos Ponciana O sea que Varias comunidades Los últimos 30 años Eso es lo único Que yo sé hacer Vender propiedades En Florida Ah que lindo Entonces miren Entonces Tengo entendido Que ustedes Pueden comenzar Por la primera etapa De la compra De la casa Que es el financiamiento Del solar La mayoría de personas No pueden Comprar una casa Sea porque tienen El crédito malo O no tienen El down payment Porque las personas Que compran desde acá No son residentes Como inversionistas La compañía Como no es un banco Exacto Cuando la persona Se decide Que va a separar Una casa Entonces ponemos Un solar A su nombre Con su título De propiedad O sea que La persona Está separando Para juntarse El down payment Con un mínimo De iniciar Que es lo que La mayoría De las personas Hacen Entonces le damos Un plazo Para que la persona Sea que pague El solar O que tenga El inicial Para comprar la casa Ok Vamos a ir Un poquito más Derecho Vamos a imaginar Que el pastor Octavio Se quiere ir Quiere comprar Una propiedad De la Florida Aquí está el hermano Miguel Y dice Miguel ¿Cuál es el primer paso Que yo tengo que dar Para yo poder Comprar mi solar Allá donde voy a Construir mi casa Que sería lo primero Que el pastor Octavio Tiene que hacer Primero Nosotros Le abrimos una cuenta Ok Como decía Con un solar Un home site Ok Porque llamamos Un terreno Puede ser una propiedad Cualquiera ¿De cuántos metros Estamos hablando? 10.000 pies cuadrados Un cuarto de acre Ok 80 de frente 125 de fondo Ok Que le cabe Cualquier mansión En Florida No una rancheta Como usamos Vemos aquí En el área Eso es cierto Entonces La persona Inclusive Cuando van a Florida Que no conocen Y van allá Cuando aquí dicen Yo quería mucho Esta casa Pero realmente Lo que tengo Una jungla Y más rápido Hacen la casa allá Usualmente Cuando el mercado cayó Nosotros seguimos Construyéndole A la persona Que habían pagado Ya su home site Ok Entonces la compañía Nunca tuvo esa baja Porque la persona Seguió construyendo El área donde estamos O Chalen o Por Que pertenece Al área de Cerazota Ok Es el área De crecimiento Número 2 En los Estados Unidos Wow Tenemos número 1 Honolulu Por eso ya sabemos Que es para otro tipo De gente En Hawái Sí, exactamente En Hawái Pero esta área Realmente Hay que ser accesible Porque con 1.500 dólares La persona puede separar Su propiedad Ok Y unas cuotas mensuales De menos de 200 dólares O sea que si una persona Ahora mismo No está viendo Y decide separar un solar Con 1.500 dólares Puede hacerlo Es correcto Y separa Estamos hablando De 80 por 120 metros 125 de profundidad 125 metros de profundidad Por 80 de longitud lineal Entonces son 1.500 dólares El valor de esa propiedad ¿Cuánto asume? O sea ese solar Que la persona Separa con 1.500 dólares ¿Cuál es el valor total? Precisamente La persona Estamos hablando Que necesitaría Unos 25 mil dólares Ok Para agarrar la casa Si el banco No le financia La compañía Le financia Ok Si la persona Si la persona No tiene ese dinero Entonces le damos Un plazo Para que ese dinero Lo acumule Ahora Muy importante No es obligado Construir con nosotros La persona puede Construir con quien sea Con la compañía Si construye con nosotros Si construye con nosotros Le damos un crédito Que la persona Solo paga la mitad Del solar 12.500 dólares En vez de 24.000 Dice Ok Tú vas a construir Conmigo La compañía Construtora O sea Que la compañía Realmente Donde va a hacer dinero En la construcción De la casa Ok O sea Que la idea No es venderle Un terreno Y ya Ok Miren Debo decirle esto Porque un servidor Es parte de esta compañía Estoy comenzando A trabajar Con el hermano Miguel Por eso Él está aquí Porque quiero Compartir con usted Esta buena noticia Lo primero es ¿Por qué Con el hermano Miguel? Número uno El hermano Miguel Tiene 30 años De experiencia Trabajando Con esta compañía Número dos Es una compañía Avalada Por el gobierno federal De los Estados Unidos Y licenciada Por el gobierno federal De los Estados Unidos Para trabajar En todos los estados Y número tres Es la única compañía Que a nivel mundial Tiene oficina Nosotros tenemos oficina En London En China En el Caribe Ahí en la República Dominicana Tenemos oficina O sea Que de cualquier parte Del mundo Cualquier persona Que desee Comprar una propiedad En la Florida Lo puede hacer A través de nosotros Mire Los pasos Que el hermano Miguel Está dando Son sencillos Yo quiero que usted Lo vaya anotando Usted dice Yo quiero comprar Una casa en la Florida Y quiero comenzar Comprando el solar No tiene los 25 mil dólares Pero tiene 1500 dólares Entonces usted separa Un solar Que va a ser titulado Y lo más lindo Que el hermano Miguel Me estaba diciendo Es que usted Antes de pagar Esos mil 500 dólares Usted va a ser llevado A la Florida Para ver el área Correcto Es correcto Es correcto Es correcto Sí La persona naturalmente Por ley El Estado le exige Que tiene que ver Lo que va a comprar Lo que va a comprar Entonces la persona Lo llevamos A la Florida 198 dólares Dos días Una noche Incluye Buscarlo a casa Llevarlo en el avión Las comidas En Florida O sea que Todo Y el hotel Todo está incluido Entonces La persona Sí La persona Va Cuando vaya Llevas un money Señores Si le gusta Lo que le enseñamos Donde ya hay Sobre 24 escuelas Eso me gustó A mí Octavio Oye Oye Ocho hospitales Donde haya más De 3 mil negocios Incluyendo Shopping center Home Depot Lower Todo tipo de negocios Que usted vea Aquí en New Jersey O en Estados Unidos Lo va a ver En el área de Florida O sea que No es un área Que está comenzando ahora Perdón Mira algo Que voy a interrumpir Mira algo Octavio Que me gusta Tú sabes que Mucha gente Anteriormente Lo engañaron Porque compraban cosas Por el internet Y por teléfono Entonces esta compañía MB Marketing Te lleva allá al lugar Y te enseña Te gusta esta área Donde que te gusta Te enseña las escuelas Que hay Hay 24 escuelas Hay hospitales Es toda una comunidad O sea 30 años Estos eran terrenos baldíos Pero después de 30 años Hay aeropuertos Hay comunidades Hay urbanización Hay gente ya viviendo En toda la comunidad de Florida O sea Lo que quedan Son pocos solares Relativamente hablando Es poco En comparación a lo que era Y óigame bien Una propiedad De 24 mil De 25 mil dólares De 80 metros Por 125 de fondo Usted la separa Con 1500 dólares Lleva el money Orden en su mano A nombre de MVP Marketing Y si allá en la Florida Usted decide no comprar Usted se regresa Con su money Orden Es así De sencillo Mira ¿Por qué El hermano Miguel Está aquí? Lo dije anteriormente Número uno Es la compañía Que más años Tiene dedicada a esto Número dos Nos llevan personalmente A ver el área Donde vamos a comprar Número tres Es una compañía Reconocida por el gobierno De los Estados Unidos A nivel federal Y a nivel mundial Y número cuatro El hermano Miguel Es un hombre de Dios Es relacionado con nosotros Con el pueblo cristiano Y quien le hable El pastor Castor Castillo No le va a traer aquí A través de este medio De comunicación Que recién se abren las puertas Para engañarle a usted De ninguna manera Más bien Queremos evitarle Que alguien le engañe ¿Sabe qué pasa Octavio? A veces mucha gente Tiene el dinero en el banco No sabe qué hacer con ello Aunque usted no quiera Mudarse a la Florida Pero son 25 mil dólares Que usted va a invertir En un solar Y mañana usted quiere venderlo Lo vende Y si decide construir Ahora vamos a ver Hermano Miguel Si alguien ya tiene Los 25 mil dólares Dice yo quiero comprarle solar ¿En qué tiempo Le entregan la casa? La compañía La construcción De una casa Son unos seis meses Seis meses La compañía tiene casa Ready ya Ya lista Para así Ok Ahora a partir del próximo año La compañía Va a tener un inventario Un alrededor De sobre 30 casas disponibles Disponibles ¿Por qué? Porque el mercado Ha crecido Va desarrollando Entonces los clientes Hay muchos Y rentan la casa Viviendo aquí todavía En el norte Que bueno Entonces El que quiere comprar un solar Compre un solar Pero el que quiere comprar La casa hecha La compra hecha La compra hecha De qué precio A qué precio Son los montos de la casa El package Una casa nueva Tres dormitorios Dos baños Sala Comedor Cocina Garaje Para dos cádilas De los antiguos Grandes Son grandes Esa casa comienza En 200 mil dólares No son casas de play Son casas de ladrillo Ok De cemento Realmente Hecha Obviamente Es en la Florida No pueden ser de chirrán En la Florida También hay rancheta Entonces Hay casas Que a veces La persona le dice Tengo un amigo Que le está comprando Una casa en 80 mil dólares Pero vaya a ver Vaya a ver Entonces Eso sucede Hay personas que le dicen Si hay alguien Que vende un solar En 10 mil dólares Vaya a ver Realmente lo está comprando Por el internet Entonces después Se quejan Y no aparece el vendedor Otra cosita Usted me habló Que hay casas Ya estamos hablando De las mansiones Que dan Tienen salida Los canales Al mar Correcto Y la gente puede tener su bote O sea Que precio tienen esas casas Que ya tienen salida Y vista al mar Si realmente Ya cuando estamos hablando De lo que llamamos Waterfront Que es el canal Ya el canal Está un poco más Arriba el valor 50, 75 mil dólares Solo en Homesign Entonces ahí le construye Las casas Puede ser de 200 mil Puede ser de 850 mil O sea Que eso se lo mostramos allá Pero decimos Ve por lo más sencillo Allá toma tu decisión Entonces Lo importante Que la Una cosa que Debo decirle Que la persona Cuando da los 198 dólares Para el viaje Si usted se decide Y se para una propiedad Para Para Hacer su casa en el futuro Los 198 dólares También se lo vamos a retornar O sea Que usted va a viajar de gratis Como el apellido mío Regalado Regalado Que lindo Mira Me gusta esto Miren lo que vamos a hacer Ya hay personas Que están llamando A su número Hermano Miguel Entonces yo voy a pedirle A Alex Si es tan amable De poner el número De Miguel regalado Y mi número También en pantalla Y le voy a pedir a Diana Que me ayude también A tomar teléfono De personas Para tomar el nombre Así que Diana Búscate una libretita Para las personas Que marquen a mi número Y quieran hablar con Miguel Para que le coja Nombre y teléfono Porque Miguel Va a estar aquí en estudio O sea Mientras el pastor Octavio Seguimos aquí ya Haciendo nuestro programa Que regularmente hacemos En la segunda media hora Usted puede estar llamando Personalmente aquí A mi teléfono Y al teléfono del hermano Miguel Mi teléfono Diana El 973-767-6539 Puede llamar también A mi oficina 973-389-0370 Muy importante Cuando llaman a mi oficina Me dejan el mensaje Pastor llámeme Soy fulano Soy fulana Pero si no me dejan el número Lo he dicho muchas veces Desde acá Si usted llama Deme su nombre De donde me llama Y su número de teléfono Para yo retornarle la llamada Ahí están los teléfonos De mi oficina Es el 973-389-0370 973-595-8108 973-767-6539 Y el teléfono suyo Hermano Miguel 347-375-6233 Si lo puede repetir Más despacio Ahora otra vez 347-375-6233 Ok así que Les pasamos a una segunda pausa Y en ese intervalo Vamos a dejar que el hermano Miguel Entonces atienda a las personas Llámenos ahora Llámenos ahora Por favor Queremos dedicar Por lo menos Una vez al mes Un espacio A nuestro hermano Miguel Para que nos ayude Usted que vive aquí en el norte Usted que vive En Filadelfia En Boston Massachusetts Usted que vive allá En Saracuse En Oregon Donde está La familia Cabral Usted que vive En Michigan En Detroit En Chicago Usted que vive En Rhode Island Usted que vive por aquí En el estado de Nueva York Cerquita New Jersey North Carolina En el sur de las Carolinas Y quiere comprar su casa En la Florida Atención Aquí está el hermano Miguel Que es el instrumento De Dios para ayudarle Y recuerde Mire Es de la familia My TV Es de la familia De Radiovisión Cristiana Es de la familia De Dominican View Es de la familia Vida No queremos engañarle Queremos ayudarle a usted A hacer su sueño realidad Como dije al principio No solamente estamos Aquí como pastores Para las necesidades espirituales Que ustedes tienen Sino también somos Un instrumento Un canal de Dios Para que esas cosas Que aquí en la tierra Tú deseas Esos sueños Que tú tienes Podamos hacerlo realidad Así que No lo cambie No te muevas Volvemos de inmediato Con las llamadas Para orar Por sus necesidades Aquí está el pastor Octavio Conmigo Para contestar esta llamada Y como dijimos El hermano Miguel Va a los teléfonos Dios le bendiga No lo cambie No se mueva Regresamos en breve Volvemos Dios con nosotros Yo sé bien Que estás sufriendo Por eso Tú a mí me tiras Porque tengo Lo que tú no tienes Y eso te quilla Tú eres palomo Y vives roto Tú no tienes nada Tú tienes que ser loco Venga de hablar de mí Mucha Tú el diablo No te comas Me dicen en el banco Hola Don Cuarto Quiero un café Porque le ayudamos Y tú en la calle Cogiendo otro de lucha Salsa con fuego Ven a bailar Y a disfrutar De lo mejor que ofrece Salsa con fuego Localizado en el 2287 De Cedar Avenue En el Bronx Los platos más exquisitos De toda el área Los artistas más famosos Vamos a quedar Porque somos más que la patrulla Los miércoles Ven y disfruta Del talento de Tony Bravo Para reservaciones 718-561-6161 Salsa con fuego Salsa, lanza En Romanos capítulo 5 Versículo 8 Uno de mis versículos favoritos Dice así Más Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Creo que esta es la mejor noticia Que podemos hoy compartir Con cada uno De nuestros televidentes Que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Si te sientes así Yo conozco personas Que me han dicho a mí Pastor Octavio Yo no soy digno De entrar en la iglesia Ay si Yo le he escuchado A la gente decir así Personas que dicen Yo soy muy malo Yo soy muy pecador Yo no merezco ir ahí Hay personas que a veces Nos dicen Octavio Yo todavía no estoy listo Para ir a la iglesia Porque se consideran Que todavía están haciendo cosas Que son desagradables Para Dios Y ellos mismos Yo creo que este sentimiento Octavio Es el enemigo Que lo pone en el corazón Del ser humano Para que entonces Se aleje de Dios Y yo quiero decirte En el día de hoy Que la medicina Para tu mal Para el pecado La solución El antídoto Para tu condición espiritual Se llama Cristo El apóstol Pablo En el capítulo 5 En su verso 8 Declarando al mundo De aquel entonces Nos dice Mas Dios muestra Su amor Para con cada uno De nosotros Este versículo Expresa casi la idea De Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Y este mensaje Es el fundamento Del evangelio Este mensaje Es la base De la razón Por la cual la iglesia Existe Y por la que estamos Aquí en este programa Porque tú tienes Que saber eso No importa Lo que tú hayas hecho No importa Quién te hayas convertido No importa Los pecados Los males Que hayas hecho No importa Los vicios Que estés arrastrando No importa Los errores Las metidas De patas Que ha dado en tu vida El Señor decidió Morir por ti Para que tú seas Salvo Y eres la solución Para ese peso De pecado Que tú llevas Y hoy no tienes Que seguir arrastrando No tienes que seguir Llevando tus culpas No tienes que seguir Cargando tu pecado No tienes que seguir Escondiéndote No tienes que seguir Este Rechazándote Y autocondenándote Tú mismo Cuando hay un Dios Maravilloso Que decidió Extenderte su amor Su gracia Y su misericordia Amén Sabe una cosa Pastor Hay gente Que quizá Tiene problemas En las drogas El hermano mío Tuvo muchos años Problemas con las drogas Inclusive El hermano mío Tuvo al punto De morir Por una sobredosis Y yo estuve En ese momento En un basement Cuando mi hermano Se estaba muriendo Por las drogas Y Dios hizo un milagro Dios hizo un milagro En mi hermano Y lo único Que yo le dije A mi hermano Mira lo único Que tú puedes hacer Es venir a Jesucristo Él es el único Que te puede ayudar En ese problema Que tú tienes De drogas Y gracias a Dios Que mi hermano Hace 10 años Aceptó al Señor Y todavía Está buscando del Señor Y no ha tenido Necesidad Y eso le decimos A esa gente Que tiene problemas De drogas A esa gente Que tienen problemas De homosexualidad De lesbianismo Llámenos Llámenos Nosotros vamos A orar por ti Y vamos a pedirle Al Señor Para que te ayude En ese problema Que tú tienes Mira yo quiero decirte Algo porque Muchas veces Cuando uno está hablando Así como pastor Como predicador La gente se siente Acosada La gente se siente Que uno le está Apuntando con el dedo Y déjame decirte Hoy nosotros Estamos aquí Pero ayer Estábamos ahí Donde tú estás Exacto Y nosotros No tenemos Ninguna intención De juzgarte Ninguna intención De señalarte De causar heridas Nosotros no tenemos Esa intención La única intención Nuestra es decirte Una buena noticia Tú que estás ahí Y que todavía No le ha dado Una oportunidad Al Señor Hazlo Es por tu bien Él murió En la Cruz del Calvario Por ti Una vez Octavio En el año 1993 Yo trabajé En un edificio Que queda en Fort Lee Que se llama Atrium Palace Y cuando compartíamos En el área De lunch En el área Del almuerzo Debo decir Hay un señor Que dijo Lo que yo no estoy De acuerdo Es que mucha gente Después que hace Tantas cosas Y que después Se convierte Y que Dios Lo perdona Entonces yo me quedé Callado Porque él estaba Indirectamente Yo era El único cristiano Ahí Entonces él está Indirectamente Me lo estaba diciendo A mí Tú sabes Y yo Aunque no tuve esa vida Yo me convertí Al Señor A los 12 años Yo no vine al Señor Porque estaba en droga O porque estaba en alcohol Antes de que yo Conociera el mundo El Señor Me conoció a mí Entonces mira Qué pasa Yo me quedé callado Y después que terminamos Le dije Tú tienes hijos Después que él olvidó Lo que dijo Le dije Tú tienes hijos Y me dijo Ay sí Tengo tres En mi país Y digo yo Mira los míos Están también En Santo Domingo Tengo tres Y yo le digo a él Tú lo amas A tus hijos Dice sí Le digo ¿Qué edad tiene el mayor? Me dice El mayor tiene 21 años Y está cursando La universidad Quiere ser abogado Digo Guau Qué maravilloso Le digo Mira y si ese hijo Mañana se te descarría Cae en droga En delincuencia Me dijo Ay no Que Dios lo libre Digo no 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 Dios lo libre Sí no 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 estoy diciendo Nunca en la vida Que le va a pasar Eso a tu hijo Pero vamos a imaginar Que algún día Tu hijo caiga En esa condición ¿Verdad? Por casualidad Como dicen Hay cosas que suceden ¿Verdad? Y se va al mundo Te dolería Sí me dijo Me dolería mucho Y fue una tristeza Dice sí Porque yo no le enseñé eso Me dolería Y digo Y si después Ese hijo tuyo De durar años En la calle Sufriendo Cae en la cárcel Preso Y algún día Vuelve arrepentido Y te toca la puerta Tú se la abres Me dijo Claro es mi hijo Y yo le dije Así mismo es Dios Así mismo es Dios Con esas personas Que hoy tú discriminas Diciendo que no estás De acuerdo Con que una persona Venga al Señor O a la iglesia Después que haya estado En el mundo Y se haya dedicado A pecar Déjame decirte La gente no entiende El amor de Dios Pero yo quiero Que tú pienses En tu hijo Ahora mismo Tú rechazarías A un hijo tuyo Enfermo Tú teniendo La cura En la mano Tú teniendo La cura El antídoto El antídoto Para la enfermedad Lo dejarías Morir a tu hijo Dejarías Que un hijo tuyo Se quite la vida Dejarías Que un hijo tuyo Teniendo Teniendo la capacidad Unidad de sacarlo De sacarlo de la cárcel Lo dejarías Ahí o lo sacas De la cárcel Yo estoy seguro Que lo sacarías Yo estoy seguro Que le abriría Las puertas Yo estoy seguro Que tú le pusieras Inyección Para que se sane Yo estoy seguro Que si tu hijo Llega sucio A la casa Tú le das un baño Y le das un plato De comida Así mismo es Dios Dios te ama Dios te ama Y a él no le importa Lo que tú hayas cometido A él no le importa Lo que tú hayas hecho Él te ama Así es el amor De Dios Cuando Dios te ve Lo único que provoca En él es amor Lo único Ese es lo que se conoce Como el amor ágape Que no tiene definición Cuando Dios te ve Dios está destinado A amarte Cuando Dios te ve Dios está inspirado A amarte Y tú tienes que entender eso Y yo quisiera Por amor a Dios Que las palabras Del apóstol Pablo Se hagan realidad en ti Él decidió amarte Él decidió morir por ti Aunque seamos pecadores Amén Que linda esa palabra Me conmueve pastor Porque es realidad Mira en cierto Ocasión Un hombre me estaba Hablando De las cosas Religiosas Supuestamente Nosotros no somos Religión Nosotros creemos En Jesucristo Que fue el que murió En la cruz Para salvar al mundo Y yo le dije A esa persona Tú darías A tu hijo Y yo le pregunto A esa gente Que nos están viendo A través de la televisor Tú darías A tu hijo A que muriera Por ti Tú darías A tu hijo Lo dejaría Que muriera Por ti Por alguna Otra razón Sabe una cosa Dios Dio a su único hijo Dijo mira Voy a dar mi único hijo En la cruz del calvario Para salvar al mundo Cuando no había esperanza Para nosotros Cuando estábamos perdidos Gracias a Dios Que Dios Siendo amor Siendo misericordioso Nos dio a su único hijo Que tenía Lo dio Para darnos salvación A cada uno Tú sabes que lindo Octavio Dentro de esta conmoción Espiritual Que estoy sintiendo También siento Una tristeza Tú acabas De mencionar algo Y fue la religión Es cierto Octavio Que triste Que hay tantas religiones Que en vez de acercar Al hombre a Dios Lo están alejando De Dios Poniéndole tantas trabas Poniéndole tantas dificultades Mintiéndole a la gente Diciéndole no Que esta religión La fundó el Señor Que esta fuera la religión Mira déjame decirte algo El evangelio es sencillo El evangelio se trata De arrepentimiento El evangelio se trata De aceptar a Jesús Como nuestro Salvador El evangelio se trata De abrir Nuestro corazón al Señor Y no permitas Que nadie te predique Otro evangelio Si alguien te dice No que usted tiene que ser De tal o cual religión Para ser salvo Te está mintiendo Juan 14.6 El Señor hablando dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie va al Padre Si no es por mí El mismo Señor hablando En Juan capítulo 3 En su verso 17 dice Que Jesús no vino al mundo A condenar al mundo Si no a salvar Si no a salvar Lo que se había perdido Si Señor Yo a veces digo Y que es lo que la gente Lee por Biblia Señores donde está La parábola Del hijo pródigo Que hace la gente Con la parábola De la oveja perdida Que hace la gente Con la parábola Del dracma Que aquella mujer perdió Que lo necesitaba Para casarse Que hace la gente Con aquellas Con aquellas enseñanzas Tan lindas Que nos muestran A un Dios Desesperadamente Enamorado de nosotros Buscándome a mí Octavio Yo si yo te digo Que yo salí A buscar a Dios De mi casa Te miento Fue Dios Que me buscó a mí Fue Dios Que me buscó a mí ¿Cuál fue tu caso Octavio? Mira yo en realidad Yo digo lo mismo Si hubiera sido Por mí Voluntariamente Yo nunca hubiera Buscado a Dios Dios se me acercó Hace 25 años Atrás Pastor En una noche Lluviosa Me recuerdo yo Que era Las 3 de la mañana En Parison Entre la Main Street Y la Slayer Street Voy a abrir un paréntesis Para que tú sigas Creciste sin tu papá Prácticamente Te criaste solo Con el amor de tu mamá Si con el amor De mi mamá Que lindo O sea que yo imagino Estaba esa necesidad De paternidad O sea que viví Una vida desordenada Igual como quizá La está viviendo Alguna persona Pero gracias a Dios Que en un momento dado Me di de cuenta Que yo necesitaba de Dios Hay gente Hay gente Que siguen luchando En las circunstancias Que están pasando Hay gente Que todavía siguen luchando Por ese problema Arrastrándose Debajo de un puente Pero mira Este es el momento Toma una decisión Ya es hora Que tome una decisión Como tú la tomaste Y yo la tomé Que lindo Mira El Evangelio Es algo tan poderoso Octavio Y suceden cosas Que uno no le entiende Hace mucho Yo compartí con ustedes Un testimonio De un señor Que no era cristiano Y él se hacía pasar Por evangelista Y él tenía Un grupo de personas Que se hacían pasar Por paralíticos Que se hacían pasar Por ciegos Que se hacían pasar Por enfermos Un falso profeta Un falso profeta Entonces ese equipo De personas Iba en un bus Eran como Eran como 30 40 personas Incluyendo los que cantaban Los que tocaban Hacían campañas evangelísticas Iban por los diferentes pueblos Aquí en los Estados Unidos Colectaban dinero Y eran falsos profetas Y oye Como este hombre Se convirtió Oye Escucha esto Y es que un muchacho Paralítico De verdad Estaba en la campaña Un muchacho paralítico Y cuando él oró Por los enfermos Él se paró El paralítico Con su familia Llorando Entonces Él le dice A uno de sus colaboradores Yo no conozco Ese paralítico Él es nuevo Del equipo O sea Él comienza a decir Él dice Será que me trajeron Otra persona Si él pensaba Que era parte del grupo Y el colaborador Le dijo No señor Él es paralítico Y se levantó Y se levantó En medio de la campaña Mira Mira lo que es el evangelio Porque lo que él predicaba Lo que él hablaba Era el evangelio Y el evangelio Es tan poderoso Que no importa No importa Si tú lo recibes Y aunque él lo hacía Por la intención De engañar a la gente Estaba predicando La palabra de Dios Porque la palabra de Dios Tiene vida Que lindo Vida de una forma u otra Que habla la palabra de Dios Que lindo Ahora Usted dirá ¿Por qué digo esto? Y digo esto Porque quizás A usted no le gusta Mi colbata O quizás a usted No le gusta Mi color de piel Quizás Muchos de ustedes Dicen No me caen bien Ellos dos Rechazan a nosotros Pero no la palabra Que estamos predicando Que lindo Estamos predicando La palabra de Dios Y nosotros No tenemos ninguna Otra intención Sino de la que tú Conozcas al Señor Te está hablando Alguien que fue A tres universidades A mí no me lavaron El cerebro A mí no me fanatizaron Yo no soy fanático Un fanático Es una persona Que va ciego A seguir lo que le dicen Yo he sido una persona Tocada por el evangelio Por el Espíritu Santo Por el mensaje Poderoso de Dios Y he compensado He visto He visto Por mis propios ojos Octavio La diferencia que hay Entre lo que hay Ahí afuera Y el estilo de vida Que yo tengo Y no lo cambio Por nadie Y si muero mañana Y vuelvo a nacer Soy cristiano otra vez Amén Lo soy Esto yo no lo negocio No lo cambio No lo cambio A veces la gente Te ve en la iglesia Y cree como que tú eres tonto Y yo sé hacer Todo lo que se hace Allá afuera Pero no me interesa Si yo quisiera Si yo quisiera tener otra mujer La tuviera Si yo quisiera Tomar Tomara Si yo quisiera Delinquir Lo hiciera Pero no me interesa Porque lo que el Señor Me da Va más allá De lo que el mundo Puede ofrecer Así que no lo cambie Regresamos Y ten tu teléfono Ahí listo Para hacer llamada Porque Pastor Octavio Y un servidor Queremos orar por ti Especialmente Por aquellos que necesitan Oración Por liberación Y para aceptar al Señor Nos vamos A una pausa Regresamos en breve Dios le bendiga Volvemos En el 602 Broadward New York, New Jersey Está Marvella Lounge Nuestros platos nacionales E internacionales Nos convierten En ser los mejores En mariscos Con el más rápido Servicio a domicilio 973 484 5140 Al caer la noche Ay, al caer la noche El mejor ambiente De amigos Y cachenchanes Con la música De los mejores DJs y artistas En vivo Con las más finas Atenciones de Nelson El Patrón En el 602 Brodo New York, New Jersey Está Marvella Salsa con fuego Ven a bailar Y a disfrutar De lo mejor Que ofrece Salsa con fuego Localizado en el 2287 De Cedar Avenue En el Bronx Los platos más exquisitos De toda el área Los artistas más famosos Vamos a quedar Porque somos más Que la patrulla Los miércoles Ven y disfruta Del talento De Tony Bravo Para reservaciones 718-561-6161-6161 Salsa con fuego Salsa 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 con fuego 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 West New York West New York No se está llamando No se está escuchando Salsa con fuego 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 Selenia Charlenia Charlenia Amén Amén ¿Alguien más? Tenemos otra llamadita ¿Quién nos llama Y de dónde por favor? Sí, bueno, le está hablando Jesse Vargas de Long Island, New York Long Island, New York Aquí está el pastor Octavio Sí, ¿en qué podemos servirles? Sí, yo estoy felicitándonos Porque hacía mucho que nos dio un programa Que verdaderamente Hablaba de verdad lo que era Cristo Que es Cristo para nosotros Lo que es verdadero evangelio Que hasta estar Cristo es solamente lo que tenemos que hacer Y dejar que Él todo lo obre sobre nosotros Sí, señor Muchas veces a través del tiempo O sea, tenía diciendo que para ser cristiano Que para hacer esto Había que dejar muchas cosas Solamente hay que aceptarlo en tu corazón Y Él es que hace todo por ti Y lo publicito porque Está llevando verdaderamente lo que Él quiere Que nosotros sepamos de Él Gracias, amén Eso es el evangelio, hermano El evangelio, Jesús De ahí en adelante Él te quita, Él te pone Él te cambia Él arregla lo que tenga que arreglar en tu vida Pero es Cristo Jesús Ese es el evangelio ¿Quién nos habla y de dónde, por favor? Qué linda llamada de Long Island, ¿verdad? Cómo la gente está aprendiendo, Octavio Y Él tiene razón Ay, Octavio, a mí me sentaron un año Dice que para tocar una guirita Sí, sí Y me pusieron tantas reglas Que no me podía poner una gorra Ni jean Y que no me podía poner un polochecito Y que yo no podía ir a un río Ni a una playa Yo estoy en la iglesia Por gracia y obra del Espíritu Santo Y yo duré 10 años sin ir a una playa Ay, Dios mío Por favor, ¿quién nos habla? Sí, buenas noches Disculpa, que estamos en gozo, mi hija ¿Quién nos llama? Por favor, buenas noches Hello Sí, buenas noches Buenas noches, mi hija ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Sí, se habla una ciudad de aquí desde Nueva York Desde Nueva York Aquí está el pastor Octavio Sí, dígame, ¿qué podemos orar por ti? Primeramente Muchas bendiciones Gracias por tu maravilloso programa Sí, gracias Amén Amén Por la vista, su esposo tiene problemas en la vista Padre, en el nombre de Jesús, Señor Mira el problema que está teniendo de vista, Señor Ayúdalo, Señor Declaro en el nombre de Jesús Que Él va a ver bien Así lo declaramos Sí, Señor Quizá Él ha tratado a los doctores Pero hoy va a tratar a través de esta fe De la oración que estamos haciendo En el nombre de Jesús Amén Amén Hoy comenzamos nuestro segundo Nuestro segundo bloque de media hora Con Romanos 5, 8 Más Dios muestra su amor Gracias, Señor Y envío la palabra, Señor Mira la salud, Señor Tú sabes la necesidad que ella tiene Tú sabes lo que ella está padeciendo, Señor Dios mío Declaro una palabra de sanidad En el nombre de Jesús Sobre tu vida Amén Amén Debo decirle a las personas que nos están llamando del Bronx A las personas que nos están llamando del Bronx Así que ahí están los teléfonos Usted puede llamar a cualquiera de esos teléfonos Si está interesado en ir a Nueva York o a New Jersey Mañana, Pastor Octavio Tenemos un culto unido de hombres Allí en el Bronx Solo hombres Si van mujeres No, no, la sacamos Allí no se permiten mujeres No la vamos a dejar entrar Es un solo para hombres Solo para hombres Qué lindo Y va a estar predicando el hermano Melitón de México Qué lindo Qué lindo Así que estamos haciendo una invitación Esos hombres que están en el Brooklyn En Bronx En Nueva York Estamos ahí Vamos a un teléfono o a la pausa A teléfono Tenemos otra llamadita, por favor Otra llamadita Me hace señas ¿Quién nos llama y de dónde? Por favor Buenas noches Hello, buenas noches Hola, bendiciones Aquí estamos El Pastor Octavio Y el Pastor Castor Castillo En el programa Vida Abundante A través de la llave En conexión con My TV Y en conexión con Dominican View Aquí Qué linda esta cadena de televisión ¿Quién nos está llamando? Por favor, ¿y de dónde? Buenas noches Buenas noches Me habla Martina De New Jersey ¿Y quién? ¿Cómo te llamas, mi amor? Que no lo oí bien Ah, le estoy llamando Mi nombre es Marina Ok, ¿y qué podemos orar por ti en este día? Por mi hermana Que tiene problemas de los riñones Amén Amén Qué lindo Oramos ahora mismo Ahora mismo vamos a orar Señora, ahora mismo Ahí donde están esos riñones Señor Yo quiero que tú sanes Señor Yo sé que tú tienes órganos nuevos Señor Yo soy testigo De cómo tú has puesto órganos nuevos Señor De cómo tú platificas muelas Ha sanado el cáncer Señor A través de estas manos A través de esta humilde oración Señor Esto no es nuestro Es tuyo Señor Es tu palabra Que se está cumpliendo Señor Tú dijiste en tu palabra Que oraríamos Y pondríamos las manos Sobre los enfermos Y que iban a ser sanos Señor Y ahí donde está tu hija Sufriendo en los riñones Lo que no ha podido hacer el médico Lo que no ha podido hacer la medicina Ni los tratamientos Hazlo tú ahora En el nombre de Jesús Fuera toda piedra En esos riñones Señor Todo riñón que está durmiendo Adormecido Si es por causa de presión alta Sana esa presión alta ahora Para que los riñones Comiencen a funcionar ahora En el nombre de Jesús Amén Amén Tenemos otra llamadita Por favor Buenas noches ¿Quién nos llama y de dónde? Del Bron El Bron Aquí está el Pastor Octavio Amén Tu nombre ¿Tu nombre? Marcha Ok ¿En qué podemos orar por ti? Bueno Yo estoy A ver Yo ahora por una Una amiga mía Que tiene sida Que tiene sida Que tiene sida Amén Mira Dios ha hecho un milagro A esa gente que tiene sida El hombre no puede sanar la sina Pero Dios lo puede hacer Así que declaramos En el nombre de Jesús Un milagro Padre Santo Dios mío Métetelo más profundo De este cuerpo Señor Y arranca Señor Este sida En el nombre de Jesús Mucha gente Mucha gente Pastor Castillo Nos dirán Pero una oración Así tan rápida Puede ser Efecto Si puede ser Efecto Yo fui a orar Por una persona Que le dieron Un tiro en la cabeza Le dieron Un tiro en la cabeza Y oré por esa persona Solamente dos minutos Nada más Rapidito Y hoy en día Esa persona Está vivo Gracias a Dios A una oración Que Dios hizo Amén Y que no es la oración No es la oración Es la fe En el Señor Exactamente Y el Espíritu Santo Yo estoy seguro Octavio Mucha gente no lo sabe Daniel capítulo 10 El ángel Gabriel Le dijo a Daniel Desde el primer momento Que propusiste tu corazón Fue enviada La petición tuya Así que hay gente Que cuando está marcando Ya está el milagro hecho Ya está el milagro hecho Desde que proponen su corazón Ya el Señor está obrando Se activa esa fe Amén Y muchos Que a veces la llamada No ha entrado Eso no significa Que la oración No ha llegado Amén Tenemos otra llamadita Por favor ¿Quién nos llama Y de dónde? Nos quedan cinco minutitos Por favor Rapidito ¿Quién nos llama Y de dónde? Sí, buenas noches ¿Quién nos habla Por favor? Le habla La señora De Pérez La señora La señora De Pérez ¿Y de dónde nos llama Mi hija? De aquí De New Jersey ¿De New Jersey ¿En qué podemos ayudarte hoy? Sí Quiero que oren por mí Porque tengo problemas En un oído Casi no escucho Amén mi amor Mira Ponte tu mano derecha La derecha Sí En el oído Este oído izquierdo Que yo tengo Duré nueve meses Sin poder escuchar Y los médicos me dijeron Yo tuve un accidente de carro En el 2010 Y mi tímpano se explotó Que las palabras del médico Fuen Tú tienes el tímpano Como una roseta de maíz Hasta sangre Creo que había botado Sí Duré nueve meses Botando pus, líquido, agua Yo soy testigo de eso Y el doctor me dijo Que tiene la Hammersen Hay un especialista Me dijo El tímpano de tu oído Está como una roseta de maíz Abierta Y me dijo Tú no vas Nunca jamás Va a volver a oír Y mira Tengo mi oído sano Gracias a Dios Y no solamente eso Tenía un silbido Que para poder dormir Octavio Era con la llave abierta Y la bañera llena de agua Así que Ese milagro está hecho Señor Ese es el último milagro De este día A través de este micrófono Declaro sanidad Sobre ese oído Para honra y gloria De tu nombre Con esta oración Nos vamos Declarando sanidad Sobre tu vida Créelo Recíbelo En el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga Y nos vemos el jueves Pastor Octavio Amén Lo esperamos los hombres Gracias Mañana en nuestra iglesia Bendiciones Que así sea Gracias Amén